Hola, yo soy Cintia y este es el canal de Sensin Viajo. Lo que vengo a decirte hoy no te va a gustar, te pido perdón anticipadamente, pero te lo tengo que decir. Si quieres venir de viaje a Italia e Europa, tienes que venir con un seguro internacional de viajero. No nos queda otra. Hoy te explico en qué consiste, por qué es tan importante, cuáles son los requisitos que pide la Unión Europea e Italia inclusive y cómo seleccionar el mejor y que no te duela tanto en el bolsillo. Así que acompáñame estos minutos que te lo muestro. No importa la edad que tengas, nunca antes como ahora hemos experimentado la fragilidad humana que cada uno de nosotros tiene y que sucedió en tiempos de pandemia. Quien estaba de viaje y se encontraba en otro país del mundo, que no era el de residencia, se vio en aprietos enormes. Del no poder regresar a casa, de no tener ya el dinero suficiente para costear, el permanecer en un país que no es el suyo con la moneda que no es la suya y sobre todo el hacer frente a los gastos médico-asistenciales. Lo que antes era una opción, porque en Europa el seguro es obligatorio, pero muchos lo tomaban como opción y sobre todo se apoyaban mucho en los seguros que la propia carta de crédito ponía a disposición. Bueno, ahora ya no va a ser posible porque la Unión Europea ha pedido explícitamente exigir el seguro de viaje internacional a quienes entran en territorio Schengen. ¿En qué consiste este seguro de viaje internacional? ¿Qué tiene que cubrir? Bueno, primero que nada debes saber que todos los países de Europa lo requieren, todos. Entonces, por ejemplo, si vas a venir a Italia, te van a pedir que al menos tu seguro te cubra desde 30.000 euros en adelante de costos médico-asistenciales y además que cubra todos los gastos de repatriación. Digo repatriación porque si sucede lo que ninguno de nosotros quisiera y hay que repatriar un cadáver, eso tiene un costo infinito que es mejor que afronte una aseguración. Entonces, estos son los dos parámetros fundamentales que debe tener tu seguro de viajero internacional. Stop! Ahora viene una pregunta que si tienes pasaporte europeo te estarás haciendo. Pero yo que soy ciudadano europeo, ¿tengo que sacar este seguro de viaje internacional? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque además de ser europeo y tener derecho a ser tratado sanitariamente en cualquier país de la zona Schengen, el problema fundamental es lo que ocurre alrededor de una internación, por ejemplo. Si estás viajando acompañado, estás viajando en familia o con tu pareja o con tu mejor amiga o amigo, esa persona se quedará cerca tuyo porque necesitará regresar contigo a casa. Los gastos de permanencia de esa persona alguien los deberá afrontar. Además, tus propios gastos, los medicamentos, pongamos que no es por COVID que te sucede otra cosa, hiciste una excursión, te rompiste la pierna, buenísimo, te van a atender, pero el gasto de yeso y todo eso es aparte. Europa no tiene los mismos precios que tenemos en América Latina en salud, son mucho más caros. Entonces, es muy probable que ahorrarte, entre comillas, el pago de un seguro de viaje internacional te conlleve gastar mil veces más de lo que te ahorraste. ¡Ay, me olvidé! Te dije que eres invitado a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y que te agradezco de todo corazón si lo hiciste. Bueno, genial. Acá abajo te voy a dejar mucha más información de lo que estamos hablando ahora de un seguro por si luego quieres revisar lo que dije y leerlo con detenimiento. Te dejo aquí el link. Y te cuento brevemente qué es lo que debería tener un seguro además de la cobertura mínima de 30 mil euros y la repatriación. Otra cosa que debe tener es la cláusula COVID-19. Esto no debe faltar en tu seguro al menos en los próximos dos años. La mayor parte de las compañías de seguros en la cláusula COVID-19 prevén que apenas tengas los síntomas ya te puedes comunicar con el médico que la aseguración ha puesto a tu disposición en el país donde te encuentres. Vas a ser monitoreado por este médico online, si no presencialmente, si estás en algún lugar donde él pueda llegar. Vas a tener la cobertura de todos los gastos sanitarios de medicamentos, de insumos, de respiradores. Es feo decirlo pero también esto está incluido. Va a tener a su cargo todo el mantenimiento de la persona que te está acompañando mientras padeces la enfermedad y además vas a tener atención psicológica 24 horas los 7 días de la semana. Que esto en italiano dicen no guasta. Esto en este momento no está de más absolutamente. Esa asistencia psicológica es para el paciente como para la persona que lo está acompañando o la familia que está en torno. Es muy importante tenerla. Otra cosa que no debe faltar en tu seguro de viaje internacional es tiene que tener asistencia legal, ¿ok? Cobertura las 24 horas, los 7 días de la semana en tu idioma en el país donde te encuentres. Tienes que tener acompañamiento online con un chat fijo, estés donde estés. Tienen que prever cobertura por pérdida o daño de equipaje y de documentos. Esto es fundamental que lo tengas en cuenta. Es importante que sepas que si tu viaje debe ser adelantado por motivos de fallecimiento de un familiar en tu país de origen y tienes que cancelar el vuelo, la cobertura de viaje debería cubrir, perdón nuevamente la redundancia, estos costos de adelantar el viaje, de cambiar un vuelo y de regresar antes del tiempo previsto. Todo esto debería estar incluido en la póliza que contrates. Esto además de que si tu permanencia en el país se tiene que prolongar porque has contraído el virus o has tenido algún otro imprevisto dentro de todas las causas que ellos consideran importantes, esta compañía asegurativa que tú contratas debe costear todos los gastos que tengas en ese momento y ayudarte con el pasaje de regreso aunque sea que has perdido el que ya tenías contratado. Después de esta lista que te he dado te estarás preguntando ¿pero un seguro de viaje me va a salir un ojo de la cara? ¿voy a pagar 500 euros por un viaje por un seguro? No, no, que no cunda el pánico dicen mis amigos mexicanos. Lo que sí te digo es que me puse a buscar yo en Google porque no tengo ningún sponsor para este vídeo y agradezco no tenerlo porque no estoy condicionada a buscar cuánto podría costar un seguro de viaje para una persona que vive en Latinoamérica y quiere venir a Europa por más de un mes. Lo que encontré fue esto. Genial. Iniciamos, buscamos seguro de viaje internacional y se nos va a aparecer una lista. Mi recomendación es que no empieces por los anuncios porque son pagados y no es que sean los mejores. Entonces ve a la calificación que le dan los usuarios. De aquí elige cualquiera. Yo voy a elegir uno que ya estuve revisando y que me gustó mucho y está bien rankeado. No voy a decir el nombre porque no me pagan por esto, pero sí lo que quiero mostrarte es, por ejemplo, ellos tienen esta póliza que es muy económica, cuesta 11 euros desde 11 euros por 5 días, pero es en corta distancia, es decir, deberías vivir en Europa para utilizar este servicio. Vamos a ver qué otras tarifas nos puede dar. Buscamos nuevamente septiembre, pagámoslo por un mes, país de destino Italia, país de origen, que bruto, Colombia, por vacaciones y veamos qué precio nos da. Nos aparecen estas dos opciones, Go Schengen o Go Schengen Plus. Vamos al Go Schengen. A ver más. Cumple todo, contará con 30 mil euros de gastos médicos, es válido en toda la zona Schengen, es personizable, quiere decir que le puedes sumar cositas para que te cubran. Y este precio es por 10 días, ¿ok? 17 euros con 34. Si quisiéramos, podríamos ampliarlo. Obviamente, si venimos por más de 10 días, vamos a tener que sumar y vamos a llegar prácticamente casi 80 euros, lo cual no está nada mal, como seguro. Pérdidas materiales, lo único, te cubre 150 euros, asistencia médica, que es muy importante, 30 mil, y bueno, el resto ya lo ves. Igual, tenemos el Go Schengen Plus, que es una cobertura de 65 mil euros, que es lo que te recomendábamos al inicio del video. Te cubre 2.200 euros de pérdidas materiales, como de equipaje, etcétera. Te cubre cancelación del vuelo, pérdidas de servicios contratados, excursiones o alguna cosa que no hayas tenido en cuenta, y accidentes en medio de transporte, si sucediera algo en un autobús, etcétera. Si quisiera contratarlo... Nos queda en 142,60 euros, y esta es una muy buena opción. Luego lo evalúas tú, pero creo que el precio puede andar muy bien para nuestro viaje. Y aquí encontré otra compañía que me gustó bastante. Vamos a hacerlo desde Argentina, país de residencia, el área de cobertura, que es lo que quiero, Europa. ¿Cuándo voy a viajar? Quiero hacerlo siempre. Bueno, vamos a poner octubre, desde el primero de octubre, que es muy bonito porque es la fecha de la cosecha, la producción del vino y la toscana se pinta de un dorado maravilloso. Vamos a poner 45 días. ¿Cuántos viajeros? Solo uno. Calculemos el precio. Y acá nos dan estos distintos rangos de cotización. Bueno, Viaje Tranquilidad nos cubre una asistencia médica de 500.000 euros, lo cual no está nada mal, y nos está costando 125 euros con 34. Equipaje 1.500 euros, cambio de pérdidas de servicios como excursiones, etc. Equipamiento electrónico, se te perdió la cámara, la compu, etc. No cubre cruceros, deportes o alguna franquicia. Me parece que está bastante bien. Desplazamiento de un familiar o acompañante. Está excelente en caso que tengas algún percance por COVID. Te hacen venir un familiar. Otras coberturas están incluidas. Asistencia jurídica, legal, lo cual hablamos también en el video, que es muy importante tener. Responsabilidad civil de 60.000 euros. Indemnización adicional por accidente. Me parece que este está bastante bueno. Genial. Yo te agradezco una vez más que te hayas quedado hasta el final del video y que compartas esta información con quien la necesite. Recuerda, volveremos a viajar y tenemos que estar más protegidos que antes para hacerlo. Ya lo sabes, no nos cuesta muchísimo y hace una gran diferencia en nuestra propia tranquilidad. Te espero la próxima semana en un nuevo video. Gracias y que tengas un hermoso día. Gracias.